Gracias por el pase, compañeros. Nos encontramos en el Asentamiento Humano Nuevo Progreso del Distrito de Ventanilla, Parte Alta. Estamos aquí para preguntar a nuestros vecinos qué opinan sobre las clases presenciales que se retornará en enero de 2022, que lo dijo el presidente Sagasti, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Bien, nos encontramos con una de las vecinas. Si nos dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo. Buenas tardes. Sí, sí estoy de acuerdo de que se inician las clases presenciales este año 2022 y estoy muy feliz, la verdad. Y también muy tranquila, ya que han llegado las vacunas acá y para el año 2022 todos estaremos vacunados. Y también con las medidas sanitarias, siempre, no confiarnos también por eso. Y que nuestros niños se vayan a las clases presenciales va a ayudar bastante a ellos, ya que las clases virtuales es un poco dificultoso para ellos, ya que no están muy acostumbrados y su aprendizaje no es muy buena, como una clase presencial. Y bueno, yo sí estoy de acuerdo. Bien, este ha sido el sentido de uno de los vecinos del Asentamiento Humano Nuevo Progreso. Regresamos a estudios. Regresamos. 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 Regresamos.